Volvieron siendo mayores los soldados de Argentina. Crecieron allá de golpe los pibitos de Malvinas. Llegaron muchos del norte con sus ropas de fagina. Cara de pibes tenían los colimbas de Malvinas. Los vimos cuando partían yendo a luchar por lo nuestro. Y entre lágrimas y abrazos rogamos por su regreso. Y entre lágrimas y abrazos rogamos por su regreso. Con los guantes y bufandas para enfrentar al invierno. Que en cada ronda y colecta le fue entregando a mi pueblo. La ciudad se acostumbraba al simulacro de guerra. A vivir triste y oscura por defender nuestra tierra. A vivir triste y oscura por defender nuestra tierra. Decir solo fue una guerra es no entender lo ocurrido. La historia la saben ellos después de haberla vivido. Las plazas se enmudecieron sin cantos ni algarabía. Los trajeron en silencio por no decir escondidas. Los trajeron en silencio por no decir escondidas. No, 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 no. Los trajeron en silencio. Gracias por ver el video.